por el momento no hay ningún otro partido supongo que todos los demás o han sido w o se han buggeado y no se están viendo pero estoy viendo aquí a team queso a nabi a celebreza humble a food y están todos quietos sin entrar en partida cuando empieza bueno pues entre ronda y ronda entre 7 y 11 minutos sin más voy a ver por aquí en twitter si dicen algo estarán entrenando estamos esperando a que empiecen los partidos pero parece ser que la primera ronda o se está retrasando o ha habido fallos que no me extrañaría que hubiese fallo porque pero bueno es que el mes pasó no hubo fallos el mes pasó fue todo en plan de y este mes no estoy viendo a que ya jugamos caza pero bueno pero bueno y porque dejo más casa y como que hay jugado caza ha empezado antes de la 11 y últimamente nada hay pieza antes de 11 me engañáis que esto yo quiero 11 menos 5 tu tío de verdad primero general si los primeros gemas segundo grande grande pero nosotros yo te vi aquí conectado y no te veía que estaba atacando y ahora siempre de que estamos atacando que estaba en partida tío en partida no me sale que no estaba ya aquí esto estaba ya aquí ya bueno hemos perdido la partida salvajeado los de los de formar equipo para ver los amigos de verdad ya o es partida o esto voy a gotil dance que tal te cuento lo que ha pasado pasa este si quieres vale 20 exclamación disco no estamos buscando pero nada nosotros estamos empatados top 5 contra dos equipos más entonces nosotros le hablamos ayer bueno ayer hace dos días al admin y le preguntamos que si somos top 5 si somos que somos porque en la regla pone que el desempate bueno son una serie de criterios que según el desempate nosotros somos top 5 ya somos de los tres que estamos empatados los primeros y encima que sí me dice sí pues la verdad que si soy top 5 esa que mañana debería ser listo 5 no sé qué tal el de totem también le pregunta y le dice lo mismo es más de al de totem le pasa la clasificación con los 16 primeros dice esta va a ser los 16 primeros el shift que vaya a tener mañana tal y luego en el juego como dato ya para sumar en el juego salimos como sexto o sea que deberíamos ser quinto pero el juego salimos como sexto hoy le digo a vos mírame el cual somos a veces somos 25 al final y me dice que somos top 7 entonces no están siguiendo ni la clasificación in game ni su propia regla de desempate sino que lo han hecho de forma random y no toca el top 7 pero claro el top 7 entonces hasta la ronda x no tenéis que enfrentar o no sólo tenéis que jugar o si no sé sí 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 o sea el tema con esto es que siendo top 7 nos toca ese cae de puesto claro es que he visto aquí el tuit de de pedro y digo esto qué coño es sabe no me entera nada se va a pasar aquí chale te lo he pasado por privado nosotros tenemos que jugar de normal deberíamos de jugar contra mister dosa no perdón contra nr y no top 5 claro pero si somos o sea si somos top 5 como contra nr si somos top 6 jugamos contra nr 9 pero siendo top 7 me toca ese que hay todo pero como a la clasificación esta vez tío me estoy confundiendo mucho porque es decir a ver aquí el es el caso contra pero así es como me han puesto hoy pero me habían dicho que yo era el quinto no el séptimo claro entonces nosotros reclamamos en noticias admin no pero es que nosotros no vamos no vamos hoy no podemos seguir los criterios de desempate porque se nos ha bugueado no sé qué ya el mes que viene logran que se lo ha bugueado no me extraña la verdad el tema de del juego como tal que haya busque y todo eso mira se lo puedo llegar a entender pero clasificatoria uos que hagan mal algo tan básico como ordenar los equipos del 1 al 16 cuando ya han dicho cómo es la clasificación o sea ya lo saben porque la mina y me dijo cuál era la clasificación porque hoy está mal es que es lo peor de todo es que me dice me dice no es que hoy no hemos podido usar los criterios de desempate entonces hemos utilizado la clasificación in game y le decimos vale se ha utilizado la clasificación in game en la que pone que somos sextos porque estamos séptimos y ahí nos dice a no tampoco vamos a usar ese criterio de desempate no sabemos que el criterio de desempate está usando el sistema joder pero como que no sabes como que no sabes qué criterio de desempate está usando y ahí es cuando vayamos a saltar y le hemos bueno es que tú es que porque 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 no podemos insultarle pero javi le ha dicho todo se le ha dicho tú sabes que no estamos jugando ya un mundial que esto no es que esto no es un torneo cualquiera que esto es importante que que no estás diciendo que lo has hecho mal y aún así te quedan de igual que quiera seguir para ante con esto mira si hubierais sido si hubierais sido top 5 vale como un inicio os dijeron vale hubiera jugado contra vhs y después contra eclipsar y sport oa nr pero vale digamos vale ese criterio no vamos a utilizar el in game hubiera jugado contra nada or never no no perdón hubiera jugado contra aquí banana y después contra nada or never o hambre que bueno hambre lo que ahora mismo es one trip pony vale ok de acuerdo pero pero es que siendo top 7 os toca contra skgaming y después contra reiki ya de vance sabes que el 7 bajo contra el 2 es verdad que sabe la casualidad que así los equipos son más fuertes también los que nos tocan aunque fuese de rave aunque fuese más flojo o sea es injusto yo tengo que jugar contra el top 4 no contra el top 2 no tienes que tener un cabrio también porque son cuatro horas menos también a las seis de la mañana llevo aquí una hora de 50 si no después todavía y todavía me toca ver el brague y que en vez que me están vacilando a la cara a mí a mí me daba algo tiempo lo juro yo te digo llevamos aquí una hora y yo no me he enterado de que se hacía este formato así tío yo es que la regla no un ticket tirarle para tirarle alambi y decirle esto está mal el desempate este que nos dijesen bueno si es un bug ya lo arreglaremos entonces nosotros diciendo no 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 un bug no qué criterio siguiendo porque estamos todos 6 7 entonces cuando nos dicen cualquier criterio están usando decirle no 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 pero tampoco usar ese entonces seríamos todos 6 no todos 7 estáis tirando y tirando y tirando y tirando hasta que ya llega un punto que no puede echarse más para atrás porque ya sabe que lo ha cargado en todo y a ella solamente le toca admitirlo y pero el punto es que ahora pues yo sabiendo que debería ser top 5 porque porque he ganado más sets que los otros que me pongan top 7 es como para que gano dos en el moly finals y luego me los va a quitar a mí lo que me parece muy fuerte y eso ya lo digo por el trabajo de los analistas sabes si tú ya te puedes hacer una cierta idea sabiendo en qué posición estás y en qué posición están tus rivales vale con los que te vas a enfrentar vale pues entonces tú te preparas los partidos nosotros hemos hecho hoy el warm up se llama a la screen que se hace antes de los torneos no una horita antes bueno sólo hemos hecho el warm up hoy contra ese gap porque sabíamos que no lo puede tocar joder claro ahora ya obtienen claro es que fíjate fíjate de cuándo es el mensaje de pedro guijarro esto lo sabían a las 11 menos 6 minutos de la mañana del día de hoy no no puedes tener eso tú tienes que tener los partidos con quien te vas a enfrentar para que los analistas hagan su trabajo tú le cambias esto el último día los cinco minutos y les estás dando por culo al hecho a los equipos que te digo por todos los equipos les jodes totalmente ha dicho que antonio que también que el suyo también está mal que son bhs y compañía a las nueve de la mañana empezamos a entrenar contra el secar y a las 11 me entero que me toca secar pues nada chicos voy a jugar y qué voy a hacer pero joder llevo ahora entrenando contra un equipo que se supone que no me va a tocar y preparar el entrenamiento por eso dice bis también que siguen trabajando que en 10 minutos aproximado más info no pero que lo peor es que quieren seguir para adelante nosotros estamos quejando y decían de seguir para adelante ahora veremos porque capas son de poner mira lo hemos estado intentando regla pero no podemos seguimos como estamos pero espero que compesen de alguna manera si al menos no pueden arreglar lo que sea que al menos los puntos desde siendo quinto también porque pierdo contra el seco contra dos de ni luego pierdo contra peta o futa lo que sea ya me pueden compensar con dándome punto porque si no otra cosa no quiero punto en plan extra por sus fallos como si hubiese clasificado cuando en verdad no claro es que es lo mismo claro con unos clasificados de mi equipo que os vaya bien entro yo hombre entonces si quieres entrar tú si yo he explicado todo bueno pero por si quieres decir algo de no sé el equipo te iba a tocar a ti el cómo y tal si las situaciones de otros equipos realmente esto me parece muy grave porque es lo que digo aquí ya no sólo están comprometiendo a los propios equipos porque los están cambiando es que están comprometiendo al staff están comprometiendo a los analistas están comprometiendo a los entrenadores bueno antonio básicamente eso han puesto el signal nosotros se supone que tendríamos que estar en el sitio de seca no nos tocaría sin queso para los analistas esto ha sido vamos es como si no hubieran hecho nada todo su trabajo tirado a la basura vosotros contra que enfrenta bien entonces antonio nos tocaba no sé si era colosa luego o míster rosa y luego todo en la final dice red el cual ha sido la respuesta de organizadores hubo una creo que ha sido que se han confundido que tal que cual que quiere seguir hacia adelante en plan que seguir en plan que haya fallos ahora supercelera un poco igual lo de los analistas porque información tampoco nos da nada en la api literalmente nos dan los lo que se puede ver en el registro básicamente si tú te metes en el registro puedes ver los brawlers que se ha jugado y si has ganado o si has perdido ya está ya está no no me dicen ni como se ha drafteado ni los bans nada eso es lo que llevo pidiendo yo dos años que llevamos pidiendo mucho tiempo también que aparezca esa información también pero para caster tío dentro del juego yo veo que se ponen los brawlers y digo pues muy bien y que han baneado eso me nos viene muy bien tío para para dar juego al asunto tí se sabe lo que más se pique a base manía más tal no si tampoco te sabes la app y ya para que vamos a la información de ese daño claro lo que sale en las molly final eso viene muy bien pero no es que no la tengan pues que la utiliza que yo creo que han reseteado y ahora que si lo resetean y todo tío y está y lo han arreglado mira bien arreglarlo en tiempo récord pero las cosas no se tienen que hacer así tío me hacen ver no hacen perder el tiempo a todo a mí a charly a vosotros donde está el bracket creo que dentro del juego es que claro si no nos ha pasado si no nos pasamos el bsc no podemos verlo creo y si puedes también no lo por favor te lo agradeceríamos en el corazón muchas gracias antonio por pasarte también un punto de vista lo agradecemos en el corazón de verdad un besazo venga niño suerte gracias buena pista cocción directo que si no me peta la cabeza ahí tenéis chavales entiendo que esto aún no ha cambiado nada puede ser supongo que no se ha dicho que ha dicho antonio que les toca en cuarta ronda contra los que han cremeado así que supongo que no han cambiado del todo y salía team queso como séptimo todavía lo que no entiendo vale si alguien me lo puede explicar después los que ganan que no están en el top 16 cómo se enfrentan entre ellos con a los siguientes a ver los analistas lo que hacen es aproximadamente quiénes son los favoritos para pasar a vale claro ya ya eso es como si fuese el plan que ya ha terminado un amigo vale una especie de propósito de dicen creo que va a pasar este vaya a hablar y este en mi cabeza no me he quedado claro top 8 están ya en la última ronda o sea la penúltima ronda claro por por el braque que le tocó claro como cuando sabíamos el mes pasado que tiene que sostener braque fácil decimos ya está está clasificado pero sí que está cambiado porque pone que aquí sale con el que navi en quinta ronda se enfrentaría a sk y antes no estaba así antes sk estaba con tim queso claro por lo tanto ya ya está cambiado sí pero sigue saliendo tim queso como como 27 si al hacer el braque creo ha cambiado pero no está bien todavía dice antonio ha habido fallos en el braque es decir para hacer el gaming creo que no es esto verdad no vale tendría que tener otro número claro si sale el sexto y sale esta parte del braque se enfrentaría a un equipo que no debería de tocarle por tanto cambiar todo eso tiene que eso se supone que sale el quinto en el juego salía sexto pero después de impuesto en el séptimo ahora tiene que estar en el séptimo en fin un follonazo no entonces la verdad que era totalmente distinto y la verdad que beneficioso para alguno y no me hubiese ahora otros claro entonces de igual el verdad que tiene que tocar el que tiene que tocar si eres quinto y te toca contra seca pues te toca contra seca y te jode la verdad es así pero tienen que hacerlo bien dice el barito que si refresca se hace las braques no no refresca no refrescas vistió han puesto equipos con más puntos por encima de equipos con menos puntos al revés todo di tienen que volver a empezar no es que ni siquiera han empezado es que a lo mejor mira a lo mejor la primera ronda como sólo ha sido la primera ronda y hemos visto sólo el equipo de al verito como fuiste hasta online a lo mejor lo repiten a lo mejor el de este online estaba bien a lo mejor así que lo pueden repetir y ya está y punto y se tienen que joder los que hayan ganado la vuelta a cambiar a ver bueno ahí no sale nadie a las 12 y 21 minutos llevamos una hora y 20 en directo y hemos visto un set no hemos empezado nada tío ay dios mío no sé podríamos ver alguna partida pero es que ya te digo están todos en plan cremeando está que hace cremeando con craze la pregunta es esto habrá pasado esto esto habrá pasado también en las otras regiones buena pregunta todo lo sí bueno tengo ni idea todo está mal y llevamos hora y media sin ningún puto partido que si fuese el primer mes te lo te lo compro digo venga vale en el primer mes tío bueno hay fallos me quejaría igual pero hay fallos por como años todos los primeros meses del mal y cualquiera ha sido un desastre en menos el del mes pasado que fue la hostia pero que en segundo mes no se va a poner numeritos bien tío encima porque no hemos quejado un montón directamente han hecho caso porque hemos sido muy pesados hombre normal o sea como no os vaya a cajar os tío como no os vaya a cajar os hacéis una screen con sk y de repente lo ponen en ronda 5 contra sk es que no tiene sentido tío no tiene sentido esto está todo mal tío que yo digo si llega a ser en que os toca en plan os cambia y el braque y todo este rollo está acá también se cae y esto que repleto ten tío pues puta madre lo ha tocado tío por lo que toca lo que hay pero así no así no debe de ser una pregunta lo atrasarán mañana más les vale que no ya que estoy aquí sentado yo de aquí no me muevo que más le vale que lo hagan porque entonces sí que voy a raguear dice dice antonio que lo han puesto a poner mal el braque o así que si otro dice lo han vuelto a poner hay un ámbito confirmó que estamos todos 5 por desepate en el líder del día del bsc aparecemos todos 6 pero hoy jugaremos con el 7 porque tuvieron un problema con el braque y lo arreglaremos para el próximo mes creo que esto no es justo totalmente no es justo se pasa el reset por donde quieren tal cual nos confirma que se ha equivocado pero se la pela no sabéis lo que me jode tío de verdad porque sé que que muchos venís tío para ver los partidos creo que soy el único en español que está pasando los partidos que es lo que pasa que después te aparecen un montón de niños a ver si dicen no pero bro lestar lo está haciendo muy bien y ya está y te tienes que callar sabes y es como no pues no me callo a mí me encanta bro lestar y por eso lo critico y si yo critico algo y esto está mal hecho es así de simple punto esto es tirar a la basura el trabajo de analistas el trabajo de entrenadores y el y la mentalidad de los jugadores ante un ante un competitivo esto es una cagada punto supuestamente van a empezar ya estoy viendo ya partidos de hecho hay partidos ya el partido sí pero en el cable un segundo ahora no me estáis feliz ahora ya me lo tomo con calma o sea no empezó el partido bueno no pasa nada venga ahora nos vemos no 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 Gracias por ver el video.